Bien, a ver, entra en la celda de error, investiga la necroestrella, ah, perfecto, pensé que, oh, buenísimo, bien, a ver, que son, según la ley de la física anterior, el elemento de la gravedad deforme la estructura de espacio, uuuh, hermano, bien, utiliza los portales para llegar a la plataforma, provienen de personas de otra dimensión, WTF, bueno, ahí comenzamos un poco complicado, ya cuando hablan de mundos alternos, otras dimensiones, leyes de física, bueno, a ver, las leyes de la física está bien, es aceptable, se basan en lo lógico, eso me gusta, pero a ver, otras dimensiones, otros mundos ya es más complicado, Dios, que flashero, era lo que esperaba, a ver, tocar la necroestrella, cuidado, claro, uuh, que flashero, a ver, ahora estoy moviendo el mouse, celda del error, bien, emocioso, carajo, para, ¿por qué?, ¿por qué un enemigo?, olé, ingenio de infernal, guardián ardiente, ay, un momento, acá hay, lo más, bueno, le iba a hacer parry, bien, acá lo, oh, la música, acá lo más fácil es hacer parry, pero, 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 nos pega más, miren, es que justo, hace lo mismo, ole, no, que ole, medio, vamos a hacer parry, ya está, tampoco es que me saque mucha diferencia de nivel, uuh, ese daño, mira que lindo, pero bueno, no le saco mucho, lamentablemente, creo que se debe, porque son más o menos del mismo elemento, este, este enemigo es de fuego, y bueno, ala, miércoles, ese daño, y me falta mejorar muchísimo, encima, no lo hago ya por flojera y un poco de falta de farmeo, bien, vamos a darle con todo, sin piedad, a ver, con esto debería morirse, bueno, casi, sí, se murió, facilito, Dios, bien, ahora estamos de vuelta en la dimensión barrica, uy, hermano, que taller, acá, puede pasar todo, establece sus fluctuaciones de frecuencia, bien, o sea que, hicimos un buen trabajo, bien, si están con esa premisa, puede pasar cualquier cosa, eh, hay que prepararse, bueno, me tengo que preparar, a ver, que procede, ah, listo, no pasó nada más, claro, se estableció las fluctuaciones, dice, el dispositivo flotante para estar hecho de tacetita, un mano, una aura extraña, extiende tu mano, es buena idea, ah, jeje, bueno, no somos los administradores, lo mínimo que esperaba en la autorización, oh, salió Abby, ay, como la extraño, no te vayas a comer lo primero que se te ponga adelante, tiene un aspecto asqueroso, ay, como estuvimos tanto tiempo sin Abby, se le extraña mucho, es una ternurita encima, bueno, así que se lo comió, esta frecuencia, ¿qué se refiere a? ¡Dios mío, qué tierna! ¡Sube su carita! ¿Y quién no se le quedaría mirando? ¡Ay, qué ternurita que es! Bien, esta frecuencia es la correcta, está diciendo, ¿se refiere a Abby? Ya me perdí ahí, me perdí, es su cara, es su cara, es su cara, es lo mejor, ay, qué satisfacción, qué alegría, qué hermoso, bien, volvamos a la historia, esta frecuencia ha habitado en tu interior durante miles de, ah, no, millones de años, bueno, la mente está vigilada, tenemos asuntos más importantes de este hermano, bien, yo creo que está todo bien, está diciendo que no soy importante aquí, justamente eso es lo que dijo, ¿por qué no? Ah, ¿por qué te has despertado otra vez? Debe ser por lo que absorbió recién, ¿no? ¿La necroestrella? ¿Absorbimos la necroestrella? Ay, Dios, qué ternura, qué hermosa, debería aparecer más en pantalla, pero bueno, está bien, porque estabas a punto de tragarte esa mezcolanza de huevos podridos con servilletas usadas, hermano, ¿de dónde saca esa frase? Si tienes hambre, come algo que parezca mínimamente alimenticio, pero esta basura, ni de broma. ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Ay, qué ternura! ¿Cómo te banco, Abby? Bien, me tiró spoiler, bien, es como un agujero oscuro y espeluznante, si caes en ella nunca volverás a salir. De hecho, creo que en el tráiler entramos, ¿no? ¿O somos absorbidos? ¿Me acuerdo de algo? Claro, claro, es eso. Encima, lo peor es que me parece que en el tráiler te muestran un poco, no sé si entramos ahí o somos absorbidos, más o menos, no me acuerdo bien. Me acuerdo de algo vagamente. Precisamente, esta es la necroestrella, un agujero negro que succionará todo lo que se le acerque. Le da ese honor al nombre. Así que esta pequeña criatura es capaz de percibir los trijetos por su frecuencia. Bien, a ver, absorbimos otras cosas más, no creo que eso sea la excepción. Para nada, el agujero negro no me afecta. Por ahora, ¿no? Por ahora. No, no es así. Ah, me refiero a la criatura. Se refería a Abby. Me siento bien. Bueno, entonces, entonces Abby es posible que sea alguien importante a futuro. No creo que esté pintada, igual así que era un poco obvio, ¿no? Vamos a la sala de modulación. Let's go. Estaré a tu lado el... Bien, y por supuesto, su sonrisa no puede faltar. Ah, Yie también. Que viva el Yuri, chicos. Aunque bueno, si hubiera elegido al masculino, estaría armando un shippeo innecesario. Aunque bueno, el personaje masculino también es bastante fachero, ¿eh? Cada tanto me arrepiento. A ver, vamos a miércoles. No sé si vale... Bueno, lo voy a leer por mi cuenta. Que cosa, pará. Justamente hay un diálogo en medio de la escención. Bien, tiene que cumplir su promesa. Hermano, en medio de la escención me tiré un diálogo re importante. Menos mal que no había parado la grabación. ¿Qué onda? Bien. Pienso, ¿y luego existo? Ja, ja, buenísimo. Frase mítica. La existencia predice a la esencia. ¿Cómo se entiende esa frase? ¿Pero qué miércoles voy a saber yo? No te pases de mambo. ¿Qué te pensás que soy filosófico? ¿Apenas puedo leer bien? ¡Te empiezo! Qué pregunta tan intrig... Mira, no concuerdo. Qué pregunta tan intrigante, dice. Perdona, ¿me puedes decir dónde estoy? ¿Y a dónde se supone que íbamos? Ya me perdí. Estaban las nueve y ni siquiera te había visto. Buenísimo, Dios mío. El pequeño robot con su sombrerito. Ay, miren. Este es el eidoscopio. ¿Cómo leí eso a la primera? ¿What? No sé, me salió natural. Qué raro. Por lo general siempre me equivoco con estas palabras que nunca leí palabras nuevas. Un jardín vincular al sistema Tetis donde recién la guardacostas. Allá está, mira. Así que ella está aquí. Sí, ya la vimos. Podría darle SkyBall a este texto. Lo natural es que está aquí. Claro, ¿dónde dijo que ella estaba? ¿Otra cinemática? ¡Ay, cómo amo las cinemáticas! Dios, qué buenos colores. Qué hermosa que es esta señorita, chicos. Uy, bueno, gracias por el plano. Pequeños momentos donde me alegro haber elegido el personaje femenino. Esto es lo que se vio en el trailer de la guardacostas. ¿Cómo vio el lamento desde su perspectiva? Esto es lo que ella vio desde su perspectiva. Lo mismo se ve en el trailer. Quien eres tú para soportar esa carga. La música perfecta Yo fui creada por este propósito Oh ¿Y ahora? Buenísimo Como amo las cinemáticas Dios como me encanta Ni la música en el punto justo de cosecha Maldita sea Me encanta Otra vez con su Con la proyección Bien, debí haber controlado mi visión sonora No pasa nada Esas asesinas parecían reales Es porque lamentablemente son reales Tan fácil como es Pero por qué se vuelve a proyectar si está Bueno, sí, supongo que hice una pregunta tonta No dije nada Bien, tiene la misión de liderar Costa Negra En su adolescencia Es a través de este deber que puedo protegerte a ti Y a todo lo que más aprecias Ah, eso no lo sabía En el trailer se ve algo diferente Ah, bueno Ah, bueno, entonces yo lo interpreté mal el trailer No era lo que estaba viviendo Sino lo que vio, tal vez Estoy diciendo que nunca presenció el lamento de primera mano Otros han compartido sus experiencias conmigo O sea que eso es lo que se ve en el trailer Ah, lo interpreté mal Mira, pequeño detalle No lo sabía Lo repito Me sigue gustando ese plano Eso justo iba a decir yo Que me perdí Eso justamente iba a decir yo Por qué me perdí Por qué se disculpa Debería haberlo hecho Bien, discrepo con lo que piensa Es que también A ver, discrepo con lo que piensa Pero no puedo refutar nada Porque no conocemos todo el lore Sabemos que, bueno La errante fue la que creó Costa Negra Y la jefe Pero no sabemos qué relación tienen ellas dos Un poco lo que opina Lo que siente Lo que siente la guardacosta, por supuesto No puedo aportar nada Así que no opino mejor Cierro la boca Ah, se refiere a eso Esto se podría haber evitado Si tan solo hubiera prestado más atención A comprender esas experiencias y emociones Lo hiciste bien Las cosas podrían haber sido Muchos peores Ah, mucho peor sin tu ayuda Salvaste muchas vidas Acá es un poco que cambiará Solamente uno que otro detalle Tal vez no creo que cambie Realmente algo importante Pero Es que lo que les digo No sé completamente todo el lore que hay Del pasado entre ellas Y la de la guardacostas No sé qué elegir Quiero elegir algo con lo que yo me sienta a gusto ¿Saben? Pero no me voy a quemar mucho la cabeza Vamos por la segunda Las cosas podrían haber sido mucho peores ¿Por qué vamos por ese lado? Bien, lo daré todo De que hablen de sacrificio Le gustaría iniciar la remodulación A ver, acá es donde Espero que la cosa no se vaya el carajo Bien, simulando la ciudad portuaria Ah, simula... Ah, atención Simulando Simulando la ciudad portuaria La de... Uy... La ciudad ¿Se había levantado la guardacostas? Bien, esa es la entrada digital La matriz Bien, esa es la entrada digital Bien, a funcionar Bien, a ver Se había levantado la guardacostas Hay que acceder a la matriz ¿Pero sea que tengo que entrar ahí? Me cago Hermano, re complicado Un re viaje Ahí está Hermano, qué tedioso Ahora sí Bien se despertó la waifu Oficialmente El otro man está fascinado Miren su cara ¿Y quién no lo estaría? Miren nuestra hermosa... ¡Oh, y se enrió! Necrostar ha servido Desde que se contuvo La necrostrecha El sistema TETIS Son la parte menor De mi potencia computacional Un poquito más simple Aunque se entiende Permite que vaya contigo Bueno, dijo que iba a estar Con nosotros hasta el final No es que tenga Opción, ¿no? No creo que me pueda negar Bien, esto significa algo para ella Ni cagando se lo preguntan ¿No? De acuerdo Puedo vincularme con más ofreces Bueno, qué conveniente Bueno, let's go No hay mucho que decir Mi deber debe cumplirse Mientras exista físicamente Qué desgraciados que son, ¿eh? Ya le dije Me preparo para cualquier cosa que haya Para no fingir sorpresa Da miedo esta cosa, ¿eh? No hay mucho que hacer No hay nadie No hay nada 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 Crucemos los dedos, entonces Que así sea Ahí ya estaríamos llegando A la parte importante Y para, bueno Dedicarle un poco más de tiempo Como ahora le dediqué Bastante tiempo al diálogo Me quedó un poco largo el video Así que los veo en el siguiente Y para, bueno